Tía puta, tanto. Voy a venir a veros, voy a venir a veros y luego a encallar. Te dais cuenta ahora, tío. Venga, coño, va. Va, 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 va. Venga, todo va. Venga, todo va. Venga, todo soy cojones. Venga, todo soy. Venga. Soldado, tu cobro. Chanda, el tío. Dos meses y la marqueta está hecha ya. Le empezó a regularía, coño. Hay ganas ya, tío. De pucharla en el carro. Preparad vuestros oídos por lo que quieran, cabrón. Ya, ya. Este tema, tío. El imaginable. Con la mierda hasta el cuello, intentando salir de este atasco. Le damos duro, te aseguro que no eres mi grupi mío. Clic, clac, al maricón, sacapuntas. Intenta chupar de mi sangre, pero no me asustan. Me han metido por las cuadras sin saber cómo se chutan. Han salido sin cabeza estúpidos que en mi estudio me han preguntado quién suena. Ese que suena a pusta, no como a que a ti me gusta. Sueno con tal talante. En la parte de mi bla bla se va en el backstage. Dramática llorica, pierden todo. Y en menos quieren réplicas. Ay, Jesús de ti, cojones. Yo sueño con ser feliz y no a través de euros dólares. Sin líderes y putones, McGrady, machacando en el aro de tus pantalones. Una más, una menos. ¿Qué más da la? Si suena clásico en el barrio, todo lo que haga. No pueden conmigo estúpidas maquilladas. Son lo más parecido a Lady Gaga. La perros que no me duran un asalto. No, no. Magia de J.D. al Toi dando platos. Van dos y dan todo. Rompiendo moldes. Sonando gordo. Sonar gordo. ¿Dónde? ¿Dónde? A las crews que veo por aquí les piden firma porque se piensan que son los John Brothers. Me ponen enfermo igual, canita blonde. Ey, no. Ya no quiero más mojas que vayan al plato de mi DJ. Pero todas las vueltas en esta vida igual que tu madre. Vi aquella salida y la cogí, salí corriendo. Echando a la maqueta, venga así con un par de huevos. Nada se ha importado nunca la opinión de un pavo sin pensión. Que saca su obsesión a pasear por la calle sin correa por devoción. Claro que no. Puede ser un tipo de casa y hacer rap de puta bloque y te quiera. Pero cuando salga de tu cuarto vas a ver que somos de color rosa. La fraga de tu vecina. Sabrás engañar a ti y al hijo de puta que te siga. Yo aparto champán casi ni la diga. Yo solo quiero chocotina. Papel, ya, rival, disciplina. Deberían tener en cuenta el cuento que se trae lenta. Tío, chocho, que sí, venga. Mis y late, es buen rollo, bros. De coca hasta el coco, no, no. Fumando del bong, escuchando bulla en el hall. En el bar con Nico, bebiendo ron, ron, ron. Ey, tío, tío, ¿qué te traes? Has bueno, hey, guay. Sé lo que tengo porque también sé de qué vais. Alambre se enreda por mi corazón. He pedido gente guapa que se fueron como el viento. Hacia no sé qué dirección. Ahora soy más fuerte preocupado en el sillón. Ey, bro, los días pasan, los veranos vuelan. Es hora de irme y digo que pocos hermanos quedan. Obrero de familia obrera. Paz, amor y respeto al cabrón que se entiende con esta letra. Paz, amor y respeto al cabrón que se entiende con esta letra. Todo el mundo bozado, una más, una menos, ¿qué pasará? Si suena clásico en el barrio, todo lo que haga. No pueden conmigo, estúpidas maquilladas. Solo más parecido a Lady Gaga. La pelo es que no me duran un asalto. No, no. Magia de J.D. Alto y dando plactos. Van dos y dan todo. Rompiendo moldes. Soy la de los mordos. Me estoy dejando aquí la velma, tío. ¿Qué os parece? Bueno, va. Echamos la última. Bueno, vamos, gente, va. Bueno, adiós. Ha sido un placer haber estado aquí hoy, tío. Sentida música. Nos despedimos con corazón, tío. Nos lo damos, tío. Nos lo damos. Es Javier, ese DJ de esta isla, tío. Este hombre. Mi hombre de puta madre. El escenario es el cielo donde me quedo volando. A ti te faltan aras para rozarme niñato. La luna, mi tercer ojo. Cierro los que me sobran y no veo todo. Cuántas erizas han marcado mi paso de fuego. Soy el Félix de este nacimiento. Me voy arriba con el viento. No sé con tiempo. Lígido del límite de mi texto. Expreso lo extra. Unidad de mi texto me hace esto. Todo sentimiento en un solo misterio. El recuerdo es el sabio de que aprendo. Déjate rapear porque ya soy aquí para ofrecerte el hip hop de bueno. Ha sido un placer, Viera Nova. Hasta luego. No me digáis que no valgo. Me compara con la voz de la experiencia. No sabes si tú a New York en el mapa. Pero tu cap plana siempre lleva la elema. Aún así eres el fiel al campeón. Yo me pasará con buenos rapes. De verdad jugando al pie, la papel, pulmón. En sofá, pida la coca, no. Trabajar es malo, pero si no como, como. Veo claro cuando alcohol tomo. Te giras y al suelo todo. La lengua llevo el camino un poco claro. Tu navidad no está buena. No sé que caminas y a gestar el palto. He olido mi problema, pero nunca me los he tifado. Y si mi DJ coge los platos, no son para fregarlos. A ver mi sueño. Que hago una carrera. Con la libertad por el campo. Más que no bajen los honores con el sombro del viento. No me marcan el paso. Hoy vengo con mi crew a petarla en este escenario. ¿Qué pasa? Estoy jodido, te lo aseguro. Mi madre me enseñó que el pan de cada día a día siguiente está duro. Siempre con los tuyos, con los que quieren protegerte. No te dejes engañar, no dejes cogerte. Lágrima seca, sobre piel fina. Ten cuidado donde te metes, no te busques la ruina. Chico, eh, metido en huidas. El tiempo no vale si no lo cuidas. Hay muchas entradas, pero pocas salidas. Así que todo depende de lo que tú decidas. Poco a poco, sin adelantarte. Esas putas solo te quieren para envidiarte. Diviértete, haz lo guapo, pero controla. O si no, puede que dejes hoy una familia sola. Ríe, llora, lamenta, chilla. Sí, sí, chilla. Pero aprovecha siempre tu vida. Ríe, llora, lamenta, chilla. De puta madre, miradona. Señorita, solo una movie más. Gracias. 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 Gracias.